Argentina sin lugar a dudas cuenta con un don innato de poder satisfacer y sorprender a sus visitantes. Su extenso territorio, su mezcla de culturas y su gente lo convierte hoy en día en uno de los destinos más recomendables para descubrir. Argentina suena a tango, huele sus exuberantes campos y sabe a un maravilloso bife. Y hoy te propongo me acompañes a visitarlo y descubrir los innumerables pretextos que nos motivan a dirigir este viaje hacia el sur del continente. Así comenzamos hoy en Zona Turística. Zona 3 anuncia la salida de su vuelo 91.5 con destino a Zona Turística. Tu guía práctica de viajes, destinos, itinerarios, tarifas, hoteles, tours y consejos para el viajero. Zona Turística, con la conducción de Carlos Allende. Despegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Allende, soy su guía de turistas para este sabadito. Ya llegamos al fin de semana. Si me está escuchando es porque sobrevivimos una semana más de trabajo, de pendientes, pero ya llegó el momento de relajarnos, de pensar en los viajes, de planear una próxima vacación. ¿Por qué no? Es válido. Estamos ya arrancando junio, se acercan ya las vacaciones de verano y como le comentaba al inicio de este programa, pues lo queremos llevar hoy vía la imaginación por medio de las ondas radiales, ni más ni menos que hasta el sur de nuestro continente, allá a Argentina, para platicar de las maravillas con las que cuenta este país y que hoy más que nunca está más cercano a los mexicanos, con muy buena conectividad, buenas tarifas y como le decía, sin pretextos para poderlo visitar y viajar, planear unas nuevas vacaciones y qué mejor que hacerlo en Argentina, que es un lugar, como le decía, maravilloso. Fíjese que literal estamos recién desempacaditos, casi casi bajándonos del avión porque esta semana tuve la oportunidad de estar en la capital de los Estados Unidos, en Washington, para un evento que se llama IPW, que es la feria de turismo más importante de ese país, donde agentes de viajes, mayoristas y medios de más de 65 países se dan cita para justamente conocer la propuesta que tienen tanto destinos de Estados Unidos como proveedores, pueden ser hoteles, tour operadores, receptivos, parques de diversiones, etcétera, etcétera. Se da, esta edición fue la número 49 y en esta ocasión pues tuvo su sede en Washington en un momento político, usted sabrá, muy importante para el país, justo unos días después de que su presidente Donald Trump anunciara de que quiere desaparecer Brand USA, que para quien no tiene idea, Brand USA viene siendo un similar a lo que es el Consejo de Promoción Turística de México, pues él ya no quiere promover su país, quiere eliminarlo para ahorrarse ese dinero del presupuesto, en otra más de sus decisiones polémicas. Y bueno, obviamente en el marco de este evento pues se dieron algunas llamadas de atención por parte justamente del comité de Brand USA que dice no nos movemos, nos quedamos y esto no se termina. Entonces estuvo interesante por ahí la cosa y le decía como este momento en el que Estados Unidos, este evento sirve para que Estados Unidos se venda al mundo y resulta de que por ahí un mensaje de sus políticos de que pues los extranjeros de repente no son tan bienvenidos, que bueno, hay muchos mitos, hay realidades, etcétera, etcétera, pero de eso le voy a contar la próxima semana con invitados aquí en el programa, vamos a hacer un recorrido justamente de lo que pasó en este evento en IPW y también platicar de lo que es esta maravillosa ciudad de Washington, la verdad es que es una ciudad espectacular, yo no había tenido la oportunidad de conocerla y la verdad es que sí es un destino que vale la pena y considerar para hacer una próxima visita en los Estados Unidos. Pero vamos regresando al tema que nos atañe hoy, a Argentina y yo para ello tengo el gusto de tener en estos micrófonos de zona turística una muy buena amiga, una experta en el tema de los viajes, Claudia Mendoza, quien es la directora de Elevation World Travel. ¿Cómo estamos, Clau? Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues con el gusto de recibirte acá en la primera vez que nos visitas y que esperamos que sean muchas. Eso ya también espero, gracias. Para platicar de un destino que es, reitero, maravilloso, yo he tenido la oportunidad de estar por allá y la verdad sí me encanta poder decir que a lo mejor es uno de los destinos favoritos que yo he podido visitar, tanto como país como la capital, Buenos Aires, que lejos de mucha gente diciendo que los argentinos y que el ego y que no sé qué. No, 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 es de la gente de verdad más amable, con ese orgullo justamente con el que defienden su país, te platican las maravillas, todas las bondades que tiene Argentina y que la verdad, yo sí digo, reitero, es de mis sitios favoritos para viajar y espero que también de muchos mexicanos porque es increíble, ¿no? Claro, tiene muchísimo que conocer, tiene mucha variedad de ecosistemas, puedes encontrar todo lo que buscas, tanto montañas, selvas con cataratas, glaciares, cruceros maravillosos por la Patagonia, hay mucho que ver del país, entonces por eso quisimos hablar el día de hoy de ese maravilloso país sudamericano. Oye, claro, primero, para nosotros como mexicanos, ¿qué documentos migratorios necesitan? ¿Necesitamos un visado especial? ¿Necesitamos algún sello de visitante o algo que hacer para viajar al país? No, lo único que vamos a necesitar es un pasaporte con vigencia mínimo de seis meses, no necesitamos ninguna vacuna, entonces es solamente el pasaporte. No vacunas, no visa, nada. Solamente nuestro pasaporte mexicano y listo. Ahora, ¿qué tal es la conectividad para viajar a Argentina? Desde Guadalajara podemos volar vía Panamá con Copa Airlines, súper fácil, si vuelas muy temprano, pero llegas el mismo día. Vía México puedes volar con Aeroméxico, con la TAM o con Aerolíneas Argentinas, entonces ahí sí llegarías un día después. ¿Hay que pasar la noche entonces en México no alcanzar la conexión? Vuela de noche. Vuela de noche, ok, es vuelo nocturno. Es vuelo nocturno. Tarifas más o menos, ¿cuánto cuesta un vuelo a Argentina, un viaje redondo por persona? Si lo encontramos a buen precio podemos encontrarlo entre 700 o 750 dólares, redondo. Ok, perfecto. Que estaríamos hablando más o menos y ya con impuestos de alrededor de unos 12 mil pesos, más o menos. Más o menos. Obviamente, ¿no? Lo que siempre comentamos aquí en los micrófonos de que siempre las tarifas van a depender mucho de la temporada y la anticipación con la que se quiera comprar un vuelo, ¿no? Exactamente. Pero vamos, es un precio promedio, ¿no? Y hablando de que tiene la misma distancia que un vuelo trasatlántico, entonces están a muy buen precio. Y fíjese que aparte, escuchado por las diferentes aerolíneas que operan hacia Sudamérica, justamente retomando con el tema que hay en Estados Unidos y que mucha gente no quiere viajar para allá, ahora sí que los países de Sudamérica se han puesto como de modo, ¿no? Claro. Y las mismas aerolíneas y proveedores, hotel, etcétera, como que dicen, oigan, ¿por qué le batallan? ¿Por qué nada más voltear hacia el norte como mexicanos? Voltean hacia el sur y dan todas las facilidades ahora para viajar. Claro. Y más por el tipo de cambio. Por ejemplo, el peso argentino, 50 pesos argentinos son 57 pesos mexicanos. O sea que no hay mucha variación. Exactamente, es una paridad de un peso mexicano son 88 centavos de peso de argentino. O sea, la paridad es más o menos la misma, ¿no? Exacto. Y los tiempos políticos también en Argentina ahorita están medio, un poquito medio turbulentos, pero la economía está bien. Sí. Las tarifas están bien en cuanto a hoteles. Exactamente, están estables. A mí me tocó cuando viajar alguna vez a Argentina, cuando lo, ¿qué habrá sido por ahí del 2003, 2002? Estamos hablando ya de hace unos 14 años atrás, cuando lo del mentado corralito, ¿te acuerdas? Claro, de que hubo una crisis tremenda. Sí. Y Buenos Aires, en este caso, hablando de Argentina, si bien estaba en una época media turbulenta, no, bueno, era regaladísimo. Regalado, regalado. Pero hoy sigue siendo buen momento, de cualquier forma, para viajar a Argentina, ¿no? Sigue siendo, este, barato. Sigue siendo barato. Sigue siendo barato, a comparación de otros lugares, este, para viajar, sigue siendo barato. Oye, y que hay obviamente los vuelos principalmente van desde México, Guadalajara, en este caso, llegando a la capital. Sí. A Buenos Aires. Exactamente, como es un país muy extenso, desde Tierra de Fuego, que es el nombrado fin del mundo, hasta la frontera con Bolivia, son tres mil trescientos kilómetros de distancia. Entonces, si tú quieres visitar varios lugares, todo va a ser conexión vía aérea, y todo va a ser escala en Buenos Aires. Tu recomendación, por ejemplo, para unos viajes, para un viaje a Argentina, ¿es de cuántos días? Yo mínimo le daría una semana para visitar lo básico, básico, Buenos Aires, Iguazú y Bariloche. Ok. Es lo básico. Porque sí, en Buenos Aires, perdón, sí te da fácil para quedarte unos tres, cuatro días, mínimo. Claro. Ir a descubrirla, caminarla mucho, es una ciudad preciosa para descubrirla caminando, que creo que es como se conoce mejor una ciudad. Exacto. Y pues de ahí partir hacia Bariloche y a Iguazú. Y a Iguazú. ¿Cómo son los traslados entre estos destinos? Todo es por vuelo. Ok. Todo tiene que ser por vuelo, son distancias largas, entonces todo es por vuelo, vuelos de una hora, hora y media por mucho. Ok. Entonces, otra cosa que se tiene que tomar en cuenta para un viaje es que ellos están al contrario de nuestras épocas. Exactamente, la temporada del año. La temporada, ajá. Mientras ahorita estamos en verano, ya acá en México, allá está el invierno. El invierno. De junio a septiembre es invierno y de verano es diciembre a marzo. Importante considerar, ¿no? Porque si va pensando viajar en julio, agosto, en estas vacaciones de verano, no, se lleve su short. Es invierno. Y hace frío, pero bonito, ¿eh? O sea, ahora ni se preocupe porque también está muy bueno para el shopping, ¿no? Si tiene unas chamarras de piel. Bueno, ahorita vamos a platicarle. Nos tenemos que ir a un primer corte comercial, pero no se despegue, apenas estamos arrancando este itinerario por Argentina, aquí en Zona Turística. Y continuamos aquí en Zona Turística. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los sábados. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros vía Facebook. Búsquenos como Zona 3 Noticias, el 3 es con número. También vía Twitter en arroba Zona 3 Noticias, mi Twitter personal arroba Yende MX para tener una comunicación directa. Y también nos puede seguir a través de nuestra página web en la www.zona3.mx. Recuerde, el 3 siempre va con número. Oiga, y en el primer bloque no agradecía a quien tengo los controles, ni más ni menos con Juan Carlos, el tremendo Toluco Robles, que hasta que... Oye, hoy es nuestro capitán aquí en la cabina, Gaby Velasco, mi productora. También muchísimas gracias por hacer posible este programa. Y ahora sí, Clau, entrándonos en materia, ya partimos de México, llegamos a la capital, a Buenos Aires. Una ciudad espectacular por donde se le vea. Pero, ¿por dónde empezar a recorrerla? Bueno, Buenos Aires es una capital fascinante. Hay muchos edificios de arquitectura europea. Entonces, lo primero que se tiene que visitar es Plaza de Mayo. Dice que es la ciudad más europea de América. Exactamente. Por sus tantos inmigrantes europeos. Exactamente. Lo primero que se va a visitar es Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo. Está la Catedral Metropolitana, la Pirámide de Mayo y el Cabildo. De ahí vamos a recorrer el barrio de la Recoleta, que es el París del Sur. Ahí es donde se encuentra el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta. Otro punto que no nos podemos perder es Puerto Madero. Bueno, antes de irnos hasta Puerto Madero, estamos ahí en la Recoleta que ven diciendo, eso es de los barrios tradicionales o imperdibles de Buenos Aires, que durante alguna época fue el... Hay que ver que en la parte central de Buenos Aires, donde nació, están los barrios de San Telmo, de Montserrat, que es donde dio origen, por así decirlo, de la ciudad. Pero esto fue a finales del siglo XVIII, por ahí, que azotó a la ciudad una fiebre amarilla y la gente de clase alta se movió justamente hacia la zona de la Recoleta, donde fundó incluso su cementerio, que hoy en día ese cementerio también es de los puntos de interés de la ciudad. Está el cementerio de la Recoleta justamente a un lado de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Y no es un imperdible visitar el cementerio de la Recoleta, ¿por qué? Nada más son más de 5.000, si mal no estoy, cerca de 5.000 bóvedas, las que se encuentran ahí, más de 90 son declaradas Patrimonio de la Nación. Ahí, obviamente, como era el cementerio de la clase alta de Argentina, de Buenos Aires, se encuentran los mausoleos de políticos, deportistas, artistas, y el más importante o el más visitado, pues el de Eva Perón. Claro. ¿No? La mayoría de ellos construidos con mármol, con una arquitectura muy especial, aguas, porque está lleno de gatos, exactamente. No sé por qué los cementerios son muy visitados por los gatos. Dicen, bueno, que los gatos son espíritus, o no sé qué rollo, ¿no? Por ahí dicen. Pero el cementerio de la Recoleta está repleto de gatos por todos lados. Y, bueno, de los atractivos principales es visitar la tumba de Eva Perón, pero también hay muchas leyendas ahí entre los bonaerenses que dicen que realmente los restos de Eva Perón no están ahí. Como saben, ¿no? Hay muchas leyendas, mitos, etcétera, etcétera. Pero digo, la gente de Buenos Aires dice que no, que realmente no están ahí, aunque bueno, obviamente uno en la época que vaya va a encontrar, y va a ser fácil identificar la tumba de Eva Perón, porque está repleta de ofrendas y, obviamente, de turistas tomándose ahí la fotografía. Y dentro de este mismo barrio de la Recoleta, pues hay que visitar también sus... Es una zona de tiendas, de centros comerciales muy importante. Y también para los que tengan la oportunidad de estar por ahí, no dejen de visitar una librería que está considerada como de las más importantes a nivel mundial, que es el Ateneo Grand Splendid, que originalmente fue construido como un teatro. Después fue comprado por un sello discográfico que era el Nacional Odeon. Famoso este sello discográfico porque fue donde grabó Carlos Gardel. Incluso dentro de ese teatro hay una sala donde Carlos Gardel grabó algunos de sus discos. Lo último que hace es que creo que esta sala no estaba disponible para visitar por los visitantes. Pero pasó por diferentes épocas. Fue un cine, entró en una época de crisis, durante mucho tiempo fue abandonado y hace como unos 20 años fue comprado por un sello editorial muy importante de Argentina, convirtiéndolo en uno de los... No bibliotecas, sino tiendas de libros más importantes a nivel mundial. Es padrísimo porque estás en un teatro y todo tanto la parte de las butacas como lo que son los palcos hoy en día son estantes, son mesas incluso para que uno pueda llegar, tomarse un tecito, incluso funciona como bar. Puedes pedir tu bebida, etcétera, etcétera, y disfrutar de algún libro y hacer una de las mejores compras para quien le gusten los libros. Entonces, pues no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Entonces, estos son algunos de los sitios imperdibles de lo que es el barrio de La Recoleta y también, muy importante, no dejar de visitar en lo que es la Plaza de las Naciones Unidas una escultura que es muy emblemática de Buenos Aires, que es la Floralis Generica, que a lo mejor lo ubican ustedes en muchas postales, les digo porque se ha vuelto muy emblemática de la ciudad, que es esta flor de seis pétalos, es una estructura metálica de más de 20 metros de altura que se construyó con la peculiaridad de que esta flor está cerrada durante la noche, pero a partir de las 8 de la mañana sus pétalos de metal se empiezan a abrir. Conforme va saliendo el sol, estos se abren y se cierran nuevamente al anochecer, lo que es un espectáculo muy padre. Pero también se cierran al momento en que empiezas a sentir, cuando hay corrientes muy fuertes de aire, esta estructura inmediatamente en la flor se empieza a cerrar. Entonces, también es uno de los lugares donde la gente se va y se toma la foto, etcétera, etcétera, en la Plaza de las Naciones Unidas, justamente en el barrio de La Recoleta. ¿Y de ahí hacia dónde nos continuamos nuestro recorrido, Clau? A Puerto Madero, que es donde se combina lo moderno y lo antiguo. Está lleno de restaurantes, bares, clubes nocturnos, es ideal y es lo más popular para las salidas en la noche. Hay que recordar que Puerto Madero, bueno, es un puerto, obviamente, la ciudad de Buenos Aires, como platicábamos hace ratito, está lleno de inmigrantes, muchísimos italianos que a principios del siglo antepasado llegaron a Buenos Aires, principalmente del puerto de Genova, y obviamente lo que hacían, pues todos esos inmigrantes, lo que sabían trabajar era justamente esto, ¿no? Exportar el mar. Entonces llegaron allá a Buenos Aires y de ahí tiene su origen este puerto. El puerto. Muy discutido porque después de no sé cuántos años de planeación y su inauguración, que fue allá a principios de los años de 1900, resulta que como puerto fue productivo nada más 10 años, porque su construcción no permitía la entrada a barcos de gran escala. Entonces se convirtió mayormente en un puerto fluvial, ¿no? Pero a partir de esos 10 años se empezó en un decaimiento tremendo, incluso tuvieron que construir un puerto nuevo, que se llama así Puerto Nuevo, para albergar a barcos de mayor calado. Y al caer en abandono se convirtió en un barrio, pues obviamente no de muy buena clase, pero en el año de 1989 el gobierno de la ciudad lo quiso renovar, tomó control de puerto y hoy resulta que es uno de los barrios más exclusivos que uno puede encontrar en todo Buenos Aires, ¿no? Con muchísimos restaurantes, como bien decías, están en proyección, hay 12 torres de departamentos, una de la Torre Alvear, que va a ser uno de los edificios más altos de todo Sudamérica, ¿no? Son torres de departamentos, muy buenos hoteles, se comen muy bien, si uno quiere probar muy buenos cortes hay que ir a Puerto Madero y también es uno de los lugares más fashion y donde la gente de Buenos Aires se deja ver, ¿no? Y los hoteles más caros también están en esta zona. Y los hoteles, sí, si usted busca el lujo y se quiere hospedar en un lugar de buena clase, pues obviamente tenga como referencia ahí Puerto Madero. Puerto Madero. Otro de los barrios muy tradicionales es el barrio de La Boca. Este tiene, está caracterizado por sus raíces inmigrantes y es aquí donde nació el tango. Discutido, donde dicen los argentinos que nació el tango, ¿no? Porque bueno, muchos atribuyen que nació en Italia, otros que fue en Uruguay, ¿no? Pero pues para el orgullo de los argentinos, el tango nació aquí. Y aquí por la calle Caminito los visitantes podrán ver coloridas fachadas, calles adoquinadas, artistas, callejeros, donde tú vas a admirar todas sus artesanías. Y sobre todo, algo muy importante para muchos hombres, el Estadio de la Bombonera, la sede del Boca Juniors. De la sede del Boca, ¿no? Este, que sí, es de los imperdibles. Acá alto es lo que dice, yo voy, levanta la mano, levanta el puño. Te puedes ir también a visitar a River, ¿eh? Del otro lado de la ciudad, pero puedes ir a visitar a River, el Independiente, bueno, un montón de equipos que tienen su sede ahí en Buenos Aires. Pero ahorita vamos haciendo una pausa y ahorita regresamos un poquito para platicar más a detalle de lo que nos ofrece el Barrio de la Boca y su Caminito, que es uno de los sitios más emblemáticos y pintorescos de toda la ciudad. Así es que no se despegue porque continuamos aquí en Zona Turística. Y continuamos aquí al ritmo de tango, recorriendo Buenos Aires, Argentina, Niclau, y nos quedamos hablando del Barrio de la Boca y de Caminito, que el Barrio de la Boca es uno de los barrios más populares. Entonces, mira, mucha gente allá en Buenos Aires lo va a escuchar cuando visite por allá, que es un barrio peligroso, ¿no? No haga tanto caso, créanme que aquí en Guadalajara hay barrios mucho más bravos, ¿no? que en la Boca. Incluso la misma gente nos dice, no, que no vayas allá en la noche, que no sé qué. Bueno, si vas en un grupo como guía de turistas y eso no va a coger ningún peligro, ¿eh? No se alarme. Para ellos a lo mejor es muy peligroso, pero la verdad es que no. Creo que vivimos mucho más en seguridad en las calles de Guadalajara en la noche que lo que usted puede encontrarse ahí en la Boca. Que el Barrio de la Boca tiene su nombre justamente porque era la boca del Río de la Plata, ¿no? La entrada, o bueno, por lo menos los inmigrantes de Génova que llegaron a este lugar, así lo consideraban. Y, pues, de los atractivos que tiene la Boca, justamente está esta parte de Caminito. Que Caminito, y por ahí métase a nuestras redes sociales, arroba yendmx, vamos a estar poniendo ahí fotografías de lo que es justamente este lugar, que es uno de los sitios más emblemáticos porque es un callejón. Son, no le mento, son a lo mejor dos cuadras, más o menos dos, tres cuadras cuando mucho. Pero lo que tiene de típico este lugar es que todas las fachadas están pintadas de colores, colores muy estridentes, amarillos, con azules, naranjas, rojos, etcétera. Y hay muchos artistas en la calle. De hecho, esta calle de Caminito originalmente era un pequeño riachuelo que llegaba, desembocaba en el Río de la Plata. Posteriormente lo transformaron en una vía del ferrocarril que quedó abandonada por muchísimos años hasta que hubo un artista, un pintor muy famoso en Buenos Aires que decidió transformarlo en un museo al aire libre. Y ahí fue que se retomó lo turístico de este paseo que es Caminito porque toda la gente que vivía en este barrio era justamente gente que trabajaba en el puerto y lo pintaba, pintaban sus casas con la pintura que les sobraba de valga la redundancia de pintar los barcos, el muelle, etcétera, etcétera. Era gente pobre que no tenía para más. Entonces con lo que les sobraba de pintura, la traía para sus casas y pintaba las fachadas. Es por eso que hay una mezcla de colores tan variado, que obviamente se conserva así más por un propósito turístico que porque realmente incluso ya la gente ya ni vive ahí. En esta zona de Caminito es donde se encontraban los famosos coventillos que tropicalizándolo o haciendo una comparación aquí en México serían como vecindades. Estas comunidades donde vive mucha gente en un mismo lugar con un patio central que es común. También eso es lo que lo que lo que figuraba principalmente en esta zona de Caminito o ya no vive nadie ahí. Son más que nada galerías, son muchas tiendas de souvenirs. Si usted quiere comprar el recuerdito, bueno, pues es uno de los mejores lugares para hacerlo ahí en Caminito y también para ver muchos artistas que ofrecen pinturas, este que hacen estas figuras. Ya saben que como de estatuas vivientes, no uno se encuentra mucho de esto ahí en el barrio de Caminito y también obviamente los espectáculos de tango. Que un imperdible de visitar Buenos Aires, pues es ir a disfrutar un espectáculo de tango que uno puede ir a restaurantes o a centros nocturnos a disfrutarlo, pero si lo quiere vivir de gratis, pues ahí en Caminito es uno de los mejores lugares. Y de ahí, pues se va justamente dentro del barrio de La Boca, una de las visitas también imperdibles, pues es el estadio, el monumental, la bombonera. Bueno, el monumental es el de Buenos Aires, el del River, el de la... No me mires con esos ojos, tú loco, ya me está echando acá porque él es aficionado al Boca. A la bombonera, que aquí hay de dos. Puedes hacer un recorrido por dentro del estadio, que te llevan a las gradas, tú paseas ahí libremente y vale 140 pesos argentinos, que les decíamos la paridad con el peso mexicano es prácticamente la misma, entonces no está tan caro. O por un boleto de 180 pesos puedes hacer, además del recorrido del estadio, entrar al museo del Boca y ver las copas y ver unos videos documentales que hay ahí, las playeras de Maradona, obviamente, que pues es de lo principal, de los pretextos para visitar el estadio de Boca. Y en las afueras del estadio hay un montón de lugares donde comprar artículos y recuerdos acerca del conmemorativos al Boca Juniors, ¿no? Que bueno, ellos viven, respiran, comen, hablan, fútbol. Exacto. No los bonaerenses, bueno, los argentinos en general, pero tremendamente aficionados al fútbol. Ahí sí, claro, dicen que no es muy recomendable como turistas de repente asistir a un partido de fútbol, ¿no? Y si vas a asistir, pues ponte la playera del local, ¿no? Ya ponte la playera del Boca o del River, ni se te ocurra gritar a favor del equipo contrario. Sí es este, ahí sí hay que ir con ciertos cuidados, ¿no? Por decirlo así. Esto es en cuanto a la gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero de ahí, ¿hacia dónde continuamos el recorrido por Argentina? Continuaríamos hasta el Parque Nacional de Iguazú, de las Cataratas de Iguazú. Cataratas de Iguazú. Sí, es una de las más hermosas cataratas del mundo, que se divide en dos países, entre Argentina y Brasil. También están muy cerca de la frontera con Paraguay. Aunque de la parte brasileña solamente hay caída del 20% del agua y el 80% está del lado argentino. ¿Cuál es la mejor manera de visitarlas? ¿De Argentina o de Brasil? Esa sería la pregunta. Tienes que combinarla. Desde Brasil, tiene las mejores vistas para la fotografía y para admirar las cataratas. Y del lado argentino, como ellos dicen, vos vivís las cataratas. Pues sí, es que tiene lógica, ¿no? Si del lado argentino está la caída, la mayor caída, pues cantidad de agua, etcétera, etcétera. Obviamente que la vista es mucho mejor. Ahora sí que del otro lado, ¿no? Del otro lado. En Brasil es donde puedes tomar mayores, las mejores fotografías. Las mejores fotografías. Entonces aquí lo recomendable es que cuando llegas, el primer día visites del lado brasileño, así te tomas las fotos, te ubicas de la maravilla en la que estás y al siguiente día visitas las argentinas y ahí vives, sientes, escuchas el estruendo de las cataratas. Puedes tomar la navegación que te mete la cabeza casi al... Me gusta, eso te iba a preguntar si es como las cataratas del Niágara, por ejemplo, que si hay las embarcaciones que te... Puedes apreciar las cascadas, pero desde abajo. Exactamente, tomas una navegación y metes casi la cabeza a la garganta del diablo. Terminas completamente empapado, pero vale mucho la pena. Ok, y la recomendación de ir a Iguazú, ¿qué distancia es más o menos de Buenos Aires? Es una hora en vuelo. Más o menos en avión. Exactamente. Entonces, si lo recomendable es pasar ahí una noche. Tienes que pasar dos, mínimo, porque el día que llegas, vuelas temprano en Buenos Aires-Iguazú, a mediodía vas llegando a la ciudad y como a las una de la tarde empieza el recorrido a la primera catarata, que sería a las cataratas del parque de la parte de Brasil. Y al siguiente día ya tienes un día completo para la parte de las cataratas del lado argentino. No es tan barato porque le inviertes en un vuelo, le inviertes... Los hoteles en Iguazú son un poquito más caros que en Buenos Aires. ¿Que en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Son un poquito más caros. De precio por noche es un poquito más caro, pero vale mucho la pena. ¿Aproximado, sabes, claro, más o menos cómo andan las tarifas? Una extensión, por ejemplo, te ha de costar 300 dólares entre lo que es dos, tres noches y las entradas, las visitas, con desayunos. Más aparte, el vuelo te ha de costar... Bueno, es más fácil comprar una tarifa completa para que ahorres este precio. Ok, y lo más recomendable es comprar, por ejemplo, las tarifas, los vuelos, directamente allá o planearlo desde aquí, desde México. Lo más recomendable es llevar tu paquete ya completo, el itinerario ya armado, porque como es un país que va a necesitar vuelos internos, es mejor que los compres con tiempo, es mejor que tengas ya planeado la reservación de los hoteles. Entonces, si vas a combinar varios lugares, por ejemplo, si aquí lo vamos a hacer con Bariloche, saber qué día opera la conexión para que hagas un Iguazú-Buenos Aires-Bariloche, porque no hay un vuelo directo. Eso justamente tengo que contar, si queremos continuar entonces hasta Bariloche, lo que tenemos que hacer, no hay de Iguazú, tenemos que regresar forzosamente a Buenos Aires y de ahí... Continuar. Ok, y estamos hablando que igual de Buenos Aires a Bariloche es también un vuelo aproximadamente... Como de dos horas. Como de dos horas. Sí. Ok, ¿y qué hacer en Bariloche? Bueno, Bariloche, lagos, montañas, está al pie de los Andes, entonces son unas vistas espectaculares. Aquí hay muchísimo que hacer dependiendo de la época en la que vayas. Por ejemplo, si vas en verano, puedes hacer rafting, kayak, nadar en el lago, hacer trekking por la montaña. Si vas en otoño, que sería más o menos la Semana Santa, el paisaje es maravilloso porque las montañas están pintadas de amarillo con ocre. Entonces son unas vistas espectaculares para hacer el circuito chico, que es un recorrido que se hace desde el centro de Bariloche hasta el cerro Catedral. Entonces las vistas son maravillosas. El pico más afamado, ¿no? Exactamente. Catedral. Y ahí, ¿cuánto es la estancia, la estadía más o menos recomendada en Bariloche? Yo mínimo me quedaría tres noches en Bariloche porque el lugar amerita descanso, amerita diversión si quieres hacer algo, pero es maravillosas las vistas. De lagos con montañas nevadas, son andes. Entonces hay mucho que hacer. En invierno puedes esquiar. ¿Qué es el que ya está? Exactamente, es ahorita lo que vamos a estar promocionando. En invierno tienen el centro de esquí más importante de Sudamérica. Tiene 120 kilómetros de pistas para todas las disciplinas, snowboard, estilo libre. Tiene 40 medios de elevación con capacidad de transportar a 35 mil personas por hora. Y tiene 19 paradores en la montaña. Entonces es uno de los lugares para esquí más importantes del mundo. Entonces vale mucho la pena. ¿Qué tan caro será practicar el esquí? Porque normalmente se le asocia mucho al practicar los deportes de invierno como un deporte elitista. Que lo es en Estados Unidos, Canadá, mucho más si uno piensa ir a Europa. Pero una muy buena opción es también que normalmente luego la gente no lo piensa tanto. Porque en verano podemos practicar el esquí, pero hay que ir a Sudamérica, tanto en Chile como en Argentina. Yo lo consideraría más barato esquiar en Argentina que en Estados Unidos. Sobre todo un baile. Ahí está, imagínese usted. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No se despegue porque vamos a seguir continuando hablando. Vamos a seguir continuando. Ándale pues. Vamos a seguir hablando. Es sábado, chihuahua. Se lengua la traba. Vamos a seguir aquí platicando de Argentina después de esta pausa. No se despegue. Estamos aquí en Zona Turística. Y ya estamos de regreso aquí en Zona Turística. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para viajar? ¿Cuál sería la mejor temporada? De septiembre a marzo. De septiembre a marzo. Sí, es cuando no hace tanto frío. Las cataratas en marzo, abril, mayo todavía no llueve tanto. Y depende en Bariloche también. Si queremos ir a esquiar, pues tenemos que ir en temporada de invierno. Si no, todo el año también se puede disfrutar. Otra de las cosas que se pueden disfrutar todo el año es el cruce andino en Bariloche. Ese se cruza en una navegación, parte en autobús, los lagos, antes se llamaba cruce de lagos. ¿Ya no se llama así? No, ya se llama cruce andino, porque se pelearon el nombre entre Argentina y Chile. Ajá. Y este, perdón, ¿desde dónde partimos? Desde Bariloche. Ajá. Se cruzan varios lagos, unas partes por barquito y otras terrestre. Se puede hacer una escala en una isla que se llama Peúlla y se llega a Puerto Varas, Chile. Puede ser de Bariloche a Puerto Varas o de Puerto Varas a Bariloche. ¿Y este recorrido también de cuántos días más o menos es? Se puede hacer en un solo día, en temporada de verano. Y en invierno se puede hacer de dos días porque oscurece más temprano. Ok. Nada más la parte también de ir ahorita en el invierno, pues es ver todo nevado. Exactamente. Que los paisajes cambian muchísimo, como decías. O la otra parte es ver todo verde, ¿no? Con los colores ocres que mencionabas, pero de cualquier forma, cuando vayan, es espectacular. Todo el año puedes ir, todo el año, pero tiene sus variaciones. ¿Y un costo aproximado de esta extensión del cruce, el cruce andino? El cruce andino cuesta como 250 dólares, el cruce desde Bariloche hasta llegar a Puerto Varas. Oye, pues está bastante bien. Para hacer un recorrido muy completo. Exactamente. De Argentina. Que bueno, podríamos hablar de mucho más. Y yo me toque más hacia la Patagonia, etcétera, etcétera. Nos falta muchísimo. Pero nos tomaría más tiempo y una alcancía más choncha, ¿no? De hacer todo esto. Dependiendo de tu presupuesto, son los lugares que puedes ir agregando. Porque también está Calafate, está Fin del Mundo, que es Ushuaia. Y fíjate, de otro de los lugares también que se me ha pasado, cuando uno está en Buenos Aires, y hay recomendación que lo haga, porque no es uno de los lugares que normalmente se promueva turísticamente tanto en la ciudad, es hacer el recorrido del tren de Buenos Aires a Tigre. Tigre es una de las provincias de la gran Buenos Aires. Y hace un tren turístico que va costeando todo el río de la Plata hasta donde está el delta, justamente en el nacimiento, que es ahí Tigre. Lo interesante que tiene Tigre es como si fuera una, ¿qué le digo? No es una Venecia, tampoco es un Xochimilco, ¿no? Pero es un sitio, sí, de canales, muy interesante, donde la gente vive ahí en esos islotes. Y toda la transportación interna dentro de Tigre, pues tiene que ser obviamente por barco. Entonces te suben un barquito. Para empezar, el tren este turístico que hicieron es muy bonito. Son creo que ocho o nueve estaciones más o menos en las que uno se detiene. Hay una en particular que es muy interesante, aunque tristemente he leído últimamente que está como que se ha dejado medio abandonada, que es en la Parada de San Isidro, porque hay un centro comercial ahí precioso, al aire libre, con muchísimas tiendas, muy buenos restaurantes. Y es un muy buen paseo para hacer una bajadita, tomarse un rato, hacer una parada, a lo mejor comer, hacer algunas compras y continuar en el tren. Pero según tengo tendido últimamente, como que estaba un poquito en desuso y creo que cambiaron algunas de las tiendas comerciales más por oficinas. Pero el tren es espectacular porque uno pasa por algunas de las casas más espectaculares que uno pueda encontrar en Buenos Aires. Casas de verano que hicían la gente de dinero, ¿no? Podría ser a lo mejor con mucha gente para pasar el fin de semana como si nosotros nos fuéramos a Chapala o a Tapalpa. Algo similar, la gente, los ricos de Buenos Aires construyeron sus casas justamente en esta vía. Y al llegar ahí a Tigre, esto es para estar como un día, uno puede hacer prácticamente ese recorrido de vuelta en un mismo día. Lo suben a unas barquitas y le dan el recorrido por estos ríos, por estos canales, y ver unas casas muy bonitas, espectaculares. Y uno ve a la gente, o sea, los niños se suben en su lanchita porque van a la escuela, escuelas flotantes, ¿no? Y uno de los lugares interesantes para visitar allá en Tigre es ir al mercado de frutas. Un mercado tradicional, etcétera, que ahora ha cambiado un poco. Ya no tiene más ese sentido de los puestos de frutas y de verduras, pero sí de artesanías, ¿no? Artesanías en mimbre y comprar muchas cosas de piel, porque obviamente en Buenos Aires hay algo para comprar. Son cosas de piel y a muy buen precio, chamarras, zapatos, bolsas, cinturones, etcétera, etcétera, ¿no? Clau, si queremos conocer, tener más información de Buenos Aires, de Argentina y otros paquetes de otras partes del mundo, ¿dónde te podemos localizar? Mi teléfono es 3615-2933 o también me pueden localizar por WhatsApp 3312-17-0839 y mi página es elevation.mx. Acuérdense, elevation.mx, tu correo también, dándolo. Es claudia.elevation.mx. Ahí está, Claudia Mendoza, de Elevation World Travel, que nos acompañó hoy en este recorrido por Argentina. Ya nos vamos, se nos pasó muy rápida la hora. Muchísimas gracias, Clau, por tu compañía, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que nos sintoniza aquí en la señal correcta, en Zona 3. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Allende y yo le deseo que pase el mejor de los fines de semana y continúe en sintonía aquí en Zona 3. Tenemos una cita el próximo sábado de 3 a 4.